Gracias a Dios por que nos regala este grato momento. Muchas gracias a los docentes, directivos, a los alumnos que están portando su bandera y están de vacaciones. Yo le tengo un aplauso para ellos. Esas son las cosas que nos agradan, son las cosas que nos satisfacen de vivir en comunidades como las muestra. Comunidades que quieren integrarse, que trabajan para integrarse. Recién le decía al ministro, le decía a Pablo, ahí es San Carlos Sur. Ahí está el presidente general de San Carlos Sur. Estamos integrando y uniendo. Esta calle no debe separarnos, nos une. Gracias a todos los que han trabajado para que hoy podamos disfrutar de este momento. A las autoridades provinciales, al señor gobernador, al vicegobernador que hoy está aquí representado por el señor ministro de gobierno porque han entendido la importancia de lo que es el hábitat para comunidades como las nuestras. Gracias Diego Leone, gracias Lucas Cribeli, gracias Rancet porque ellos siempre han escuchado nuestro pedido, nuestra inquietud y saben nosotros, como bien decía Cintia, estamos cumpliendo con un compromiso. Primero con nosotros mismos y después con la comunidad. Queríamos recuperar el tiempo perdido en materia de hábitat. Pero lo pudimos hacer porque existe un gobierno provincial que con sus propios recursos destina fondos para el hábitat y como bien decía Diego, es un eje de la gestión. Y podemos hacerlo porque nosotros, los sancarlinos, también estamos sumando nuestros propios recursos para construir vivienda para los sancarlinos con nuestros fondos. Y todo eso hace que hoy podamos estar entregando estas viviendas que ya hayamos entregado las viviendas de nuestro programa municipal de hábitat que sigamos construyendo más viviendas, seis en este momento. Que estemos construyendo viviendas con la operatoria del dote propio en convenio con el gobierno provincial. Y que así sigamos trabajando para eso. Hoy tenemos uno de esos momentos de satisfacción, de alegría, que sirven para compensar todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la pasión que le ponemos a todo esto. Son estos los momentos que nos motivan, como bien decía Diego, a quienes estamos en la función pública, a quienes hacemos y hemos tomado la política como una herramienta necesaria e imprescindible para cambiarle la vida a la gente. Quienes practicamos eso todos los días, en estos momentos nos sentimos orgullosos y satisfechos. Pero queremos destacar que la mayor alegría que hoy tenemos es esa firma simbólica, pero efectiva, de un convenio para hacer 18 nuevas viviendas. Y eso nos compromete y nos debe hacer sentir agradecidos, como debemos ser. Y yo quiero que entre todos, en representación de nosotros, todos los sancarlinos, brindemos un fuerte aplauso de agradecimiento a las autoridades provinciales que nos brindan esta presentación. Y vamos a seguir trabajando para dar más soluciones habitacionales. Queremos, como bien dijo Diego, reconocer el esfuerzo de todos quienes trabajaron aquí, de los albañiles, de los pintores, de los electricistas, los instaladores sanitarios, a quienes nos proveyeron los materiales, a los empleados municipales que han puesto mucho hasta hace momentos para presentar esto de la mejor manera. A Vanessa, que es la responsable técnica de la obra. A todos quienes hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros para disfrutar de este momento. Gracias. Y como siempre decimos, tenemos el enorme compromiso nosotros hoy y ahora de trabajar, de esforzarnos en este presente para construir un futuro mejor. Y como casi siempre que podemos decimos, nosotros estamos construyendo el futuro. Porque para nosotros el futuro no se habla, se construye. Sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias.